No me vale que me lancéis el balón, quiero que toquéis a la persona, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde va a dejar el equipo desperseguido a los modines en la zona de mediocampo? En el círculo, ¿vale? ¡Vamos a dejar el equipo! ¡Va! Acordaros que pueden seguir pillando, ¿vale? ¡Pues chavales! ¡Habéis quitado dos! ¡Vamos a dar un bolillo! ¡Habéis quitado! ¡Vamos! ¡Ambrát lassaremos! ¡Sargent�로! ¡Invukannen! ¡Vamos a ir subiendo! ¡Vamos a Abogade! ¡Habéis quitado dos! ¡Vamos a «Arviaria» ¡Cit backyardassem price! ¡Bien! ¡Corru! ¡Bien! ¡Bien! ¡En plan quiero que jueguen! Los otros cambiando de role y yo meto otro. ¿Fuió un pegado o qué? ¡Vamos ganado ya! ¡Habéis llegado ya! ¡Vamos a los roles! ¡No te pones! ¡Ay quito, pues! No, dame el feto, Juan. Carón, ponte el rojo. Ponte el rojo. A ver. Como tienes del equipo, aquí y ahora, un perezo y el otro tiene el. Catalín. Vale. Ven aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con los papadines? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si tienes al lado, ¿qué cambian losариantes eso? Get場o y llevamos al internal. ¡Esta está muerto! ¡Aleba laку! ¡ propertyman la entidad! ¡Los pillaos! ¡Los pillaos! ¡Pillaos! ¡Mirad! 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 ¿Por qué no lo habéis pillado? ¡No, carajo! ¡Dale más 100, sus fetos! ¡Montpeto! ¿Por qué no habéis pillado los comodines? ¡Porque están haciendo el rampa! ¡Claro, claro! ¡Mirad! ¡Escuchadme! Si están allí aprisionados, protegidos, ¿por qué no lo han presionado? ¡Los salen de la línea de campo! ¡No, estoy yo pendiente de lo que se vaya! Bueno, siguiente variante. ¡Los comodines! ¡Cata, Beto! ¿Esto es cocodín? ¿Tiramos los comodines, no? Uno, tres... ¡Mirad! 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 A ver, escuchadme. Ahora, cambiamos de roles. Perseguidores petos, sin petos, perseguidos. ¿Qué van a hacer ahora los perseguidos? Los perseguidos van a tener ahora dos bolas para ellos. ¿Qué van a hacer? Tienen la oportunidad de anotar en esos dos aros y en ese de allí al final, si son capaces de anotar en los tres aros, han ganado la partida directamente. Los demás, los perseguidos, como siempre, toco, pata, coja, vamos, aprisiono, etc. Y dentro de la prisión, lo mismo, toques de cabeza y a jugar. ¡Vamos! 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 Pero que ya... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!